Quisiera retener Si te hubieras conocido ayer, en vez de hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabas Cuando la vida se va Algo más Algo más De mi nube baje Y mi tiempo corre veloz De un vacío siento entre pecho y espalda Calor y frío en la mente Y de vez en cuando No siento nada Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Algo más Que no acabas Cuando la vida se va Algo más 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 Algo más